Hoy enfrenta a los amigos de Messi contra los amigos de Cristiano en FIFA 23. En el equipo de Messi están los jugadores que se llevan mejor con Messi dentro y fuera del campo. Y en el equipo de Cristiano lo mismo, sus amigos dentro del campo y sus amigos fuera del campo. Voy a enfrentar a los dos equipos en cinco rondas distintas. Primero una tanda de penaltis, después unos penaltis en volta, tercera ronda modo carrera, cuarta ronda partido de volta y para terminar una final de Champions. ¿Qué equipo de amigos lo hará mejor? ¿El equipo de amigos de Messi o el equipo de amigos de Cristiano Ronaldo? Vamos a averiguarlo. Os voy a enseñar los dos equipos. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a Yousef Envai, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de FIFA 23. Y utiliza el código CHUSSEY para ahorrarte aún más dinero. Primero el equipo de amigos de Cristiano Ronaldo, que les he puesto todos en el Real Madrid 2013. En este año el Madrid tiene una equipación que a Cristiano le quedaba perfecta. Este sería el equipo en portería primero Keylor Navas, portero con el que ha ganado las tres Champions seguidas con el Real Madrid. Amigos dentro del campo, hombre, han ganado tres Champions seguidas para no ser amigos. Ya fuera del campo no sé cómo se llevarán, pero seguro que bien. Lateral derecho tenemos a Sergio Ramos. En las fotos de Cristiano celebrando goles, siempre está Ramos. Primer defensa, Río Ferdinand, que le ayudó mucho cuando se incorporó al United allá por 2008. Y fuera del campo se llevan bien. Y el otro central es Pepe. Ha estado con él en el Real Madrid un montón de tiempo, compañero de selección. Pepe tiene que estar en este equipo 100%. Y lateral izquierdo, Marcelo. Han ganado juntos cuatro Champions, tienen que ser amigos, seguro. Centro del campo están Casemiro y Ricardo Kaká. Cristiano y Kaká estuvieron muy unidos al principio cuando Kaká se unió al Madrid. Banda derecha tenemos a Luis Figo, que le ayudó mucho en su primera etapa con la selección portuguesa. Y banda izquierda tenemos a Nani, jugador portugués, coincidió con él en el Manchester United. Se llevan bien. Y en delantera tenemos al propio Cristiano Ronaldo, como no capitán de este equipo. Y al lado suyo está Karim Benzema. Benzema le ha dado muchos goles a Cristiano Ronaldo. Y en el banquillo tenemos a Diego López, que se hablan con mucha confianza. Son 3.600 velos, ¿eh? Tenemos a Cuadrado en su etapa con la Juventus. También tenemos a Bruno Fernández cuando estuvo en el United y también selección. Dybala. Los dos tienen una foto juntos muy peculiar. Seguimos con Coentrao, ese clan portugués con Pepe, Cristiano y Coentrao en el Madrid. Eran muy amigos. Hay dos Kaká en el equipo, eso está mal. ¿Por qué hay otro Kaká aquí? He puesto a Cuaresma, también portugués. Se lleva bien con Cristiano. Y por último, Wayne Rooney. Este sería el equipo de los amigos de Cristiano Ronaldo. Tiene muy buena pinta ahora el equipo de amigos de Messi. Falta el mejor amigo de Cristiano, Edu Aguirre, que no le he podido meter porque no está en FIFA. ¿Quién es más guapo, tú o yo? Somos los dos guapos. En portería tenemos a Pinto. Yo he buscado mejor amigo de Messi y me sale Pinto, así que Pinto en la portería. Lateral derecho, Dani Alves. Centrales para Mascherano, Piqué y Jordi Alba. Dentro del campo tenemos a Xavi, MC o Ronaldinho y otro MC, Cesc Fabregas. Todos estos jugadores muy amigos de Messi, pero los dos que quedan son sus dos mejores amigos, seguro. Suárez y Neymar, la MSN. Y por el banquillo tenemos a Di María, Busquets, Guardiola. No sé si serán amigos, pero Guardiola admira mucho a Messi. Tenemos a su guardaespaldas personal, Rodrigo de Paul. También por aquí tenemos a Lavecci, Iniesta y el Kun Agüero. Equipación, la del Barcelona 2012, que fue la temporada donde Messi marcó 91 goles. Ahí están los dos equipos, muy buenos equipos los dos. ¿Qué equipo ganará hoy el duelo de FIFA 23? Vamos a averiguarlo. Vamos con la primera ronda. Tanda de penaltis. Pues aquí estamos listos. Empieza Cristiano Ronaldo. ¿Por qué Cristiano le pega así? Esa no es la animación de Cristiano. Cristiano Ronaldo falló, paró Pinto. ¡Qué paradón! Ahora le pega Neymar. Qué raro se me ha hecho ver a Cristiano. Pégale de esa forma. Neymar, gol. Se adelanta el equipo de amigos de Leo Messi. Gol de Neymar. Ahora le pega Cacá. Ahí va Pinto en portería. Cacá, gol. Qué golazo de Cacá. 1-1 en el marcador. Le pega ahora Luis Suárez, el uruguayo. Ahí va el charrú al pistolero. Luis Suárez. No falla Suárez. 2-1. Ahora le pega Figo. Luis Figo. ¡Qué paradón de Pinto! Bueno, Pinto está salvando al equipo de Messi. Ahora le pega Ronaldinho. ¡Uh! No la paró Keylor Navas. Le va a pegar Benzema. Benzema no falla. No decepciona a su amigo Cristiano. Y ahora le pega Cesc Fabregas. Si marca Fabregas, gana el equipo de Messi. Ahí va Cesc Fabregas. Tira Fabregas. Fabregas al medio. Y gana el equipo de Messi. No han fallado ni un penalti. Esta primera ronda se la lleva el equipo de los amigos de Leo Messi. 1-0 en global. Messi no le ha pegado ni un penalti. Ha confiado en sus amigos. Y sus amigos no le decepcionan. Vamos ahora con la segunda ronda. Vamos con la segunda ronda. Penalti se envolta. Este es el equipo de amigos de Leo Messi. Tenemos al propio Messi, Agüero, Fabregas, Di María y Pinto. Y en el equipo de Cristiano tenemos a Diego López, Cristiano Nani, Vivala y Sergio Ramos. Empieza la segunda ronda. Y va a empezar Fabregas. Ahí va Cesc Fabregas. Paro Diego López. Ahora le va a pegar Cristiano Ronaldo. Se me hace muy raro ver a Cristiano hacer esto antes de lanzar un penalti. No le pega nada. Cristiano Ronaldo. Y no falla el bicho. No falló Cristiano Ronaldo. Ahora le va a pegar Ángel Di María el fideo. Ahí va Di María, Di María. Gol. No falla Di María. 1-1 en el marcador. Vamos ahora con el siguiente penalti. Otro zurdo y otro argentino. Di Vala. Di Vala. Ha entrado. Parecía que la paraba Pinto pero no. Y ojo que ahora tenemos penalti decisivo. Y le va a pegar Sergio Kun Agüero. Si falla se acaba. Ahí va Agüero. Agüero. Paró Diego López. Diego López da el primer punto al equipo de amigos de Cristiano Ronaldo. 1-1 en global. Vamos ahora con la tercera ronda. Ya estoy por aquí en el modo carrera. Estoy utilizando el equipo de amigos de Leo Messi como de costumbre. Esta tercera ronda la gana el equipo que consiga más títulos. Hay un total de tres títulos en juego. Liga Española, Copa del Rey y Champions League. Simulo hasta el final de temporada y a ver qué equipo consigue hacer lo mejor en esta tercera ronda. Ya se ha acabado la temporada y me han echado del equipo amigos de Leo Messi. Primero la Liga Española. A ver qué equipo la ha ganado. Vale. Vamos a ir subiendo poco a poco. 10, 9, 8, 7, 6. Vale. Ojo. Puestos ya europeos. ¡Hondo! Aquí está el equipo de amigos de Cristiano Ronaldo. Me esperaba un mejor rendimiento del equipo amigos de Cristiano. Quinta posición. Vamos a ver dónde está el equipo de amigos de Leo Messi. Aquí está cuarta posición. De momento 1-0 para el equipo amigos de Leo Messi. ¿Y quién ha ganado la Liga? El Real Madrid actual. Vamos a la Copa de España. Venga, Copa del Rey. ¿Quién la ha ganado? La ganó el equipo de amigos de Cristiano Ronaldo. Ahora vamos 1-1 en global. Todo se decide en la última competición. Champions League. A ver quién la ha ganado. Vamos a ver Champions League. ¡Oh! Perdió el equipo de amigos de Cristiano. En la final contra el Porto de 2004. Y el equipo de amigos de Messi también perdió contra este Porto de 2004. Los dos equipos del vídeo de hoy han perdido contra el mismo equipo en Champions. Aún así este punto de Champions League se la lleva el equipo de amigos de Cristiano Ronaldo porque han llegado a la final. Han llegado más lejos que el equipo de Leo Messi. Y en el duelo también vamos 1-2 para los amigos de Cristiano Ronaldo. El duelo está muy pero que muy interesante. Vamos ahora a la cuarta ronda. Partido de volta. Equipo de Messi. Messi, Neymar, Ronaldinho, Dani Alves y Pinto. Y en el equipo de Cristiano tenemos a Diego López, Figo, Cristiano, Pepe y Sergio Ramos. Aquí estamos en la playa. Empieza el partido. Ronaldinho para Dani Alves. Está solo Dani Alves. Puede marcar Dani Alves. ¡Qué golazo de Dani Alves! Se pone por delante el equipo de amigos de Leo Messi. ¿Cómo ha empezado el partido? ¡Qué gran conexión Dani Alves-Ronaldiño! Diego para Cristiano. Cristiano por Ronaldo. ¡Qué taconazo Cristiano! ¿Qué para dónde Pinto? Juega Leo Messi. Messi para Ronaldinho. Ronaldinho a ver qué hace. Ronaldinho le pega. ¡Qué golazo de Ronaldinho! ¡Qué golazo de Ronaldinho! Imposible para Diego López. Juega Leo Messi. Va por más Leo Messi. ¡Leo Messi! ¡Al palo con el rebote! ¿Qué para dónde Diego López? El equipo de Leo Messi va por todas. Bueno, ¿qué recuperación de Messi? Ronaldinho, Ronaldinho. Diego López. Tenemos saque de esquina. Ahí va el centro. Neymar. Madre mía. Casi marca a Neymar un golazo. Casi marca a Neymar un golazo. ¿Ronaldinho? Madre mía. ¿Cómo está el equipo de amigos de Leo Messi? Dani Alves, Ronaldinho. Ahí va Dani Alves, Ronaldinho. ¿Cómo juega el equipo este de Messi? ¿Cómo juegan? Ronaldinho. Taconazo para Messi. Neymar. Gol de Neymar. 3 a 0. El equipo amigos de Leo Messi está humillando al equipo amigos de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ojo, que puede marcar Cristiano. ¡Uy! ¡Ojo! Gol de Luis Figo. ¿Qué forma de empezar para el equipo amigos de Cristiano Ronaldo? Así es como se empieza si quiere remontar un partido. ¿Qué balón le ha puesto Messi? ¡Uy! La que ha fallado Messi. Juega Neymar. Neymar para Ronaldinho. ¡Uy! Casi marca un golazo. Ronaldinho de tacón. Sergio para Cristiano. Cristiano taconazo para Figo. ¿Qué para dónde pinto? Y ahora sale Ronaldinho contra Diego López. Que para dónde Diego López. Se ha enfriado el partido para el equipo amigos de Cristiano. Leo Messi. ¡Qué golazo de Leo Messi! Pal y gol. Pepe. ¿Qué balón le ha puesto para Cristiano? Madre mía. Pinto. Eso iba a toda la escuadra y la para pinto. Se va a acabar el partido chicos. Y final del partido. Se acabó el partido de fútbol sala. La cuarta ronda se la lleva el equipo de Leo Messi. 2 a 2 en global. Por lo que todo se decide en la última ronda. Final de Champions. Qué épico cuando el duelo se decide siempre en la última ronda. Me encanta. Saltan los protagonistas al terreno del juego. Ahí tenemos a Cristiano y a Messi. En cabeza. ¿Quién se llevará a esta Champions League? ¿Y quién ganará el duelo? Juega Suárez. Balón para Ronaldinho. ¿Cómo juega este equipo? Ahí va Neymar Jr. Puede marcar a Neymar. Suárez. ¡Ojo! El rebote. Gol de Leo Messi. ¿Cómo empieza la final de Champions? Marcó Leo Messi. 1-0. Qué tiki-taka de los amigos de Leo Messi. Jugada que acaba en gol. Fabregas. Balón para Xavi. Xavi para Suárez. ¡Al palo! ¿Cómo la ha levantado Suárez? ¿Y cómo ha enganchado el disparo? Neymar la pone atrás para Ronaldinho. Neymar. Es que vaya dos. Ronaldinho y Neymar. Qué buena. Xavi. Taconazo atrás. Fabregas. Paró Keylor Navas. Atacan los amigos de Cristiano. Cristiano para Benzema. Pinto. Increíble actuación de Pinto en este duelo. Mira, ahí está José Mourinho. Suárez. Ronaldinho. Ronaldinho para Messi. Messi puede marcar el segundo. Messi. Taconazo para atrás para Ronaldinho. ¡Qué golazo de Ronaldinho! Tremenda jugada del equipo. Amigos de Leo Messi se entendieron a la perfección. 2-0. ¿Cómo le queda Ronaldinho? Esta camiseta del Barça de 2012. Y gol para Benzema. Benzema para Kaká. Tira Kaká. ¡Qué golazo de Ricardo Kaká! 2-1. Ahí está fallo de Pinto. Kaká, Cristiano. Nani. Empató los amigos de Cristiano Ronaldo. Se veía venir esa presión de los amigos de Cristiano al equipo de amigos de Messi. 2-2 en el marcador. Qué liada de Pinto que defrauda a Leo Messi. Sí. Madre mía, qué liada de Pinto. Ronaldinho. Ahí va Ronaldinho con espacio. Se va Ronaldinho. Ronaldinho. Gol de Ronaldinho. 3-2. ¿Dónde estaba la defensa de los amigos de Cristiano? Marcelo, Casemiro. Tienen que acabar jugada. Rooney para Figo. Cuidado señores. Figo la pone atrás. Gol de Nani. Empató el equipo amigos de Cristiano Ronaldo. Nani pone el empate. 3-3 en el marcador. Nos vamos a ir a la prórroga. Marcó Nani. Marcó el amigo de Cristiano. 3-3. Ahí está Messi que no se lo puede creer. Messi no se lo cree. Se pusieron a tocar los amigos de Cristiano y encontraron la forma de marcar gol. Gol de Nani. Qué buena jugada de Kaká. La pone atrás Nani. Rooney. Gol. Marcó el equipo amigos de Cristiano Ronaldo. Buen Nani pone el 3-4 en el marcador. Tremenda remontada de los amigos de Cristiano Ronaldo que se van todos a celebrarlo con José Mourinho. Xavi para Guardiola. Ahí va Leo Messi. Leo Messi se para. Balón para Josep Guardiola. Xavi. Golazo de Xavi. Xavi revienta la portería 4-4. Coge el balón rápido porque aún queda mucho tiempo por delante. Esta puede ser una de las mejores finales de Champions de todos los tiempos. Qué partidazo. Nos vamos a ir a penaltis. Casemiro. Marcelo. Cristiano. Buen Nani. A ver Cristiano. Cristiano para Figo. No me lo creo. Figo. Cristiano. No acaba jugada Rooney. ¿Qué para dónde Pinto? Pinto salva al equipo de Leo Messi. Nos vamos a penaltis. Empieza Neymar. Keylor Navas en portería. Neymar Junior. Y paró Keylor Navas. Primer penalti lo falla Neymar. Ahora le pega Cristiano. Tira Cristiano a Ronaldo. Y bueno. Qué golazo de Cristiano que no falla. No falla Cristiano. Ahora le pega Ronaldinho. Ahí va Ronaldinho Gaucho. Gol de Ronaldinho. Primero para el equipo. Amigos de Leo Messi. Le va a pegar Wayne Rooney. Ahí va el inglés. Wayne Rooney. Gol. No falla. 2-1 para el equipo. Amigos de Cristiano. Ahí va el Fideo Di María. Con el brazalete de capitán. Di María no defrauda a Messi. Di María no defrauda a Messi. Le va a pegar Kaká. Pinto en portería. Kaká. Qué golazo de Kaká toda la escuadra. ¿Dónde la ha puesto? Le pega Xavi Hernández. Ahí va Javier Hernández. Gol de Xavi. Le va a pegar Luis Figo. Ahí va el portugués Figo. ¿Para dónde Pinto? Bueno. ¿Qué para dónde Pinto? Iniesta. Puede marcar gol. Iniesta de mi vida. Y paró Keylor Navas. Bueno. 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 Madre mía. Si marca Nani. Gana el equipo amigos de Cristiano. Ahí va Nani. Le va a pegar Nani. Y paró Pinto. Bueno. Madre mía Pinto. Le va a pegar ahora Dani Alves. Dani Alves. Y paró Keylor Navas. Vamos 3 a 3. Los porteros están increíbles. La verdad. Le pega Ramos. Si marcan ganan. Sergio Ramos. Y paró Pinto otra vez. Están fallando todo el mundo. Le pega Piqué. Ahí va Piqué. Y gol de Piqué. Se pone por delante el equipo de amigos de Leo Messi. Si falla Casemiro sacaba. Ahí va Casemiro. A ver Casemiro. Gol. 4 a 4. Seguimos. Le pega Guardiola. Le va a pegar ahora Guardiola. Gol. No falla Guardiola. Increíble tanda de penaltis. Ahí va Ferdinand. Si falla sacaba Ferdinand. Uh. Madre mía. Qué cantada de Pinto. Le va a pegar Mascherano. Bueno Mascherano. Le va Mascherano. Gol. Ojo. Marco Mascherano. Su gol número 2 con el Barça. Le va a pegar Marcelo. A ver qué hace Marcelo. Gol. 6 a 6. Pero bueno. Y esta tanda de penaltis. Le va a pegar ahora Jordi Alba. Bueno. Paró Keylor Navas. Pepe puede dar la victoria al equipo amigos de Cristiano. Ahí va Pepe. Uno de los mejores amigos de Cristiano. Pepe. Pepe. Y gol de Pepe. Pepe da este duelo a los amigos de Cristiano Ronaldo. Tenía que ser Pepe el que diese la victoria. Ahí está Cristiano abrazando a Pepe. Supongo que después de este duelo. Pepe ahora es el mejor amigo de Cristiano Ronaldo. Vaya final de Champions. 4 a 4 en el marcador. Y después en los penaltis. Bueno. Un poco más. Y ya es que le pegan los porteros y todo. A este duelo le doy un 10 de 10. Todo se ha decidido en una tanda de penaltis al final. Y ahí tenemos a Cristiano. Levantando la Champions. Ahí está. Campeones de este duelo. Si queréis más duelos en FIFA 23. Reventad el botón de likes. Y por aquí te dejo un vídeo. Que si no lo has visto. Estoy seguro que te va a encantar. Adiós.